El mar para mí y para todo el mundo representa vida. Lo que se necesita son agallas para poder hacer el clavado. La situación no es que vayas a aprender a través de otra persona, sino que tú tengas las agallas para lanzarte. No hay tiempo que a mí me haya detenido. El tiempo para mí no cuenta. Los huracanes, las lluvias, los temblores, los earthquakes. Nunca me ha detenido eso, porque el mar lo domino yo, no el mar a mí. Yo empecé con un grupo de amigos. Entonces, para ganarnos alguna propina o algo por el estilo, nosotros tratábamos de hacer el clavado siempre más alto. Quería llegar yo a la cresta. La gente pensaba que no podía llegar más alto. Todos los clavados son como besar a una mujer por primera vez. Es muy lindo eso, venir en el aire con los brazos abiertos y el agua agarrarlo a uno. Gracias. Gracias. Gracias.